Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una de nuestras sesiones de MagroHealth. En este caso tenemos la sesión de Medicina Digital, que será impartida por José Miguel Cacho, quien él es consultor digital Health, fundador de CureSalute, desde donde realiza proyectos de estrategia, educación y transformación digital en el sector de salud. Es miembro de la Asociación de Salud Digital y directivo de la Asociación de Investigaciones de Salud. Ha participado en proyectos de automatización de procesos, telemedicina y salud móvil, desde grandes empresas y startups. Actualmente también es profesor de Máster de Innovación en Salud del Instituto de Empresas y socio y docente del curso de Salud Digital, que ha lanzado desde LINEVA Formación. Bien, pues no me queda nada más que darte la bienvenida a José. Gracias por estar en esta sesión. Así que te cedo el panel. Hola, buenas tardes, Eric. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues por la invitación para estar aquí con vosotros esta mañana para vosotros, esta tarde desde España. Cuando Eric y McGraw Hill me ofrecieron realizar este pequeño seminario, uno de los temas que me pareció que podía ser interesante para vuestra audiencia y para ustedes es cómo está cambiando o cómo está haciendo cambiar la tecnología a la sanidad, a la prestación de la salud y evidentemente enlazado con ello a los profesionales de la salud, ya sean médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, estudiantes de cualquier otra disciplina que tenga una relación con la asistencia. Lo que me pareció más útil era darles mi visión al respecto de qué es lo que está pasando y darles una serie de claves para que el profesional de la salud pudiera, o el futuro profesional de la salud, manejarse en un entorno, en un futuro que ya está aquí, que está próximo y que muchas veces nos va a llegar antes de lo que nosotros presumíamos. Entonces, las preguntas que nos hicimos fueron que si realmente los profesionales sanitarios o los estudiantes y futuros profesionales sanitarios están conociendo cuál es el impacto que la innovación tecnológica está teniendo en la asistencia sanitaria. Y a continuación lo que nos preguntábamos es si estos profesionales sanitarios están participando de este cambio digital que se está produciendo y por supuesto si los estudiantes de ciencias médicas o de ciencias asistenciales tienen conocimientos en temas digitales referentes a la salud. Creo que la respuesta a las tres preguntas masivamente o por lo menos en general es que no. Y por eso quiero desgranarles estos aspectos que yo considero claves para que tanto los estudiantes como los profesionales en el ámbito de la salud puedan acercarse de una manera mucho más tranquila, conociendo qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder. Quiero empezar por el principio. El principio es un término que es lo que nos ha llevado hasta donde estamos actualmente, que es innovación. La innovación, si vamos a su acepción, la más común simplemente es la mejora de un proceso o un servicio o un producto. Pero la innovación no solo es eso. Llevamos aproximadamente 75 años de una innovación en el ámbito digital, en el ámbito de las tecnologías constante, que nos está llevando a sitios y momentos los cuales no teníamos ninguna conciencia hasta hoy día y que además se nos está llevando de una manera muy abrupta. Esta innovación que lo estamos viendo cuando utilizamos cuando utilizamos tecnologías en nuestra vida diaria, también se está realizando en el ámbito de la salud, en el ámbito de la asistencia sanitaria. Se ha venido estudiando cómo mejorar toda esta innovación tecnológica o cómo hacerla más accesible. Y eso nos ha llevado a un discurso que es el discurso de la innovación disruptiva. En realidad, la innovación y la innovación disruptiva lo que trata de hacer es que algo que es accesible solo para unos pocos sea accesible para muchos y además sea accesible mejorando la calidad. Y en el caso de la asistencia sanitaria es que sea accesible para mucha más gente de la que es ahora mismo y que eso no significa que la calidad asistencial vaya en decremento, sino que se mejore con ello. Hay ciertos aspectos dentro de lo que es la innovación que es muy aconsejable que conozcan los profesionales sanitarios y los estudiantes. Algunos de ellos están referidos a cómo ellos pueden gestionar y manejar la innovación. Hemos llegado aquí con estas tecnologías porque hemos cambiado la manera en la cual las estamos creando. El cambio más abrupto, en mi opinión, ha sido utilizar una técnica o una metodología que bajo un paraguas llamado diseño basado en personas, lo que tratamos es de realizar procesos o realizar instrumentos tecnológicos, herramientas tecnológicas, software, software, hardware, basándonos o utilizando como la base de todo a la persona que lo va a utilizar, al beneficiario de esa innovación. Y por lo tanto, se han realizado y se están utilizando y es lo que nos ha llevado hasta aquí una serie de metodologías y de modelos como el design thinking, como la disciplina agile, o en el ámbito concretamente sanitario como el patient experience o el patient journey. ¿Esto qué es lo que viene a decir? Lo que viene a decir es que tenemos que hacer partícipes a los usuarios de esas herramientas tecnológicas, de que sean ellos también quienes participen en la creación de esas herramientas tecnológicas. Y eso afecta tanto a pacientes, a ciudadanos, como a aquellos profesionales que vayan a utilizando en un futuro. Por lo tanto, mi primer punto es que tengáis pendiente y estudiéis y tratáis de conocer un poco más de qué va la innovación y cómo se puede realizar esa innovación. El segundo punto, la segunda clave de las diez que os voy a contar es la transformación digital. Evidentemente, después de una innovación viene este término. Un término que, bueno, pues tiene, no está muy claro realmente qué es lo que está significando. Últimamente se está diciendo mucho que la transformación digital no va de tecnología, que va de personas, que no es una solución, que no es un fin en sí mismo, que debe ser una herramienta y que va de personas porque tiene que haber una gestión del cambio. Esas personas que están acostumbradas a no utilizar herramientas digitales, a no pensar de forma digital, a no decidir teniendo a los baremos digitales o las formas en las cuales la digitalización puede cambiar. Esas personas hay que hacerlas, llegar a verlo desde ese punto de vista positivo y también al liderazgo. El liderazgo debe ser el primero que tiene que decir, vamos a ir con esa transformación digital porque creemos en esa transformación digital. Pero, al mismo tiempo, eso es cierto. Pero, si no utilizamos la tecnología correcta, tampoco nos va a servir de mucho que tengamos a unos profesionales concienciados de que tienen que realizar un nuevo servicio digital si esa herramienta no es la adecuada. Con lo cual, tiene que haber ambas cosas. Unos cambios de procesos y unos cambios en la cultura. Porque, al final, la digitalización o la transformación digital tiene que tener como base una tecnología transformadora que, utilizando esas técnicas que hemos dicho anteriormente, esos modos de construir de una forma ágil esas herramientas tecnológicas para llegar a nuevos modelos de negocio, para llegar a nuevos canales en los cuales nos podamos acercar a nuestros pacientes o a nuestros profesionales, finalmente, de esta forma, conseguiremos esa transformación digital que ya se está produciendo y que todos somos conscientes de ellos. Tanto en Europa como en Latinoamérica, la historia clínica, la historia clínica electrónica, los registros electrónicos, las imágenes radiológicas o las pruebas médicas, ya se están apoyando sobre datos. Y esto es una pequeña parte nada más, porque lo único que estamos haciendo es recogiendo un proceso y lo estamos transformando de una forma digital. Pero no estamos cambiando, no estamos acercándolo al profesional o no lo estamos acercando a los pacientes o a los ciudadanos si no los hacemos copartícipes de esta transformación digital. La tercera clave, para mí, es clara y bien a continuación de estas dos anteriores. Una vez que estamos transformando digitalmente, lo que nos vamos a encontrar es con una sanidad conectada. Lo estamos viendo. Esta pandemia de la COVID-19 nos ha empujado a realizar una serie de acciones digitales, por lo menos tanto en España y también, soy consciente de ello, en Latinoamérica, al respecto de la telemedicina para seguir manteniendo esa relación con los pacientes o con los profesionales, utilizando esos medios tecnológicos. Pero no se va a quedar ahí, va a ir mucho más allá, porque esa medicina digital va a estar apoyada también, no solo en retos de telemedicina o de consultas virtuales, algo que ya está, sino en una comunicación a nivel global entre profesionales, entre profesionales y pacientes, entre cuidadores y pacientes, entre cuidadores y profesionales. Ahí hay mucha gente interviniendo en estos servicios y estos servicios se van a cambiar, van a producirse de otra forma. No os creáis que en Europa las cosas son distintas. En Europa ahora mismo, lo que más se necesita para llamar una sanidad conectada es el ambiente de telemedicina, ya sea a través de dispositivos móviles o ya sea a través de redes fijas. Pero al final, eso también nosotros estamos intentando llegar a esa sanidad conectada utilizando ese patrón de telemedicina. Pero como os comento, va a ir mucho más allá. Vamos a hablar de una sanidad conectada, vamos a hablar del concepto digital health, en el cual van a entrar dispositivos, wearables, datos, genómica, terapias digitales, etc. Vamos a tenerlo todo dentro de una plataforma o dentro de una conexión digital que nos va a llevar al siguiente punto, evidentemente, y es el del paciente digital. No solo está cambiando la medicina, no solo está cambiando los hospitales, no solo estamos utilizando mucho más la digitalización dentro, sino que el propio paciente se va a volver exigente. El propio ciudadano va a querer que esa comunicación sea digital. Ahora mismo, en muchos países, alrededor del 20, el 25, el 30% de la población está utilizando dispositivos o apps en sus teléfonos móviles para realizar una gestión de la salud por sus propios medios o en comunicación con profesionales sanitarios. Los wearables van a seguir creciendo. Eso va a significar que los servicios de salud, los hospitales, los proveedores sanitarios se van a tener que acercar y se están acercando al paciente. Se están acercando, realizando desarrollos en tecnologías móviles como esas apps para solicitar citas, para gestionarlas, para acceder a los informes médicos, para visualizar las pruebas médicas. Y en unos servicios más generales, como pueden ser los portales del paciente. Esos sitios donde el paciente, de una manera virtual, puede tener una comunicación telemática con sus profesionales o poder acceder a sus registros médicos. O incluso con herramientas tan novedosas y basadas en inteligencia artificial como chatbots. Todos estos conceptos de tecnología en el cual el paciente va a ser una de las partes más importantes para realizarlo, no puede estar tampoco fuera el profesional sanitario o el estudiante de conocer cómo funcionan, cómo se diseñan, cómo se evalúan estas herramientas. Su participación es esencial y es prioritaria. ¿Cómo se está haciendo? Desde España os puedo poner un par de ejemplos. Se están realizando desde los servicios de salud, apoyados por profesionales sanitarios, por supuesto, que tienen información y que tienen una relevancia en el ámbito digital, se están realizando guías o evaluaciones o distintivos como el de la sanidad en Andalucía o en la sanidad en Cataluña para que se puedan desarrollar de forma mucho más validada científicamente y mucho más tecnológicamente cercana a los profesionales o los pacientes herramientas de comunicación, apps de monitorización, apps de comunicación. Incluso, bueno, os ha añado además una organización que lo hace a nivel internacional en UK como es Orcha. Esas iniciativas de que sean los propios proveedores de salud los que lo realizan vienen apoyadas además por la legislación. Esto es muy importante también. En Europa y en Estados Unidos se está creando y ya se ha creado y existe y tenemos que acogernos a ellos unas certificaciones, unas validaciones para que esas herramientas tecnológicas, en el caso de que tengan que ser consideradas como producto sanitario, se evalúen de una determinada manera. Y atención, una de las formas en las cuales se tiene que evaluar tiene que tener y contener una validación científica. Es decir, los profesionales sanitarios tienen que saber y dar a conocer que esa herramienta tiene validez científica. Por lo tanto, la participación del profesional en todos estos procesos de creación de herramientas, etcétera, etcétera, tiene que ser esencial porque vamos a encontrarla en todo el recorrido. Desde la pura creación inicial que hemos visto con esas metodologías en las cuales al paciente o al usuario se le está cercano a esa concepción o esa conceptualización de la solución hasta la validación final. Tenemos que seguir avanzando porque no nos hemos quedado solo ahí, no nos podemos quedar solo en herramientas de comunicación, en herramientas de seguimiento. Tenemos lo que se ha dado en denominar el gran petróleo del gran combustible del siglo XXI, que son los datos, evidentemente. Toda esta digitalización que estamos realizando está produciendo que haya una cantidad de datos enorme. Una cantidad de datos que en el ámbito médico, en el ámbito sanitario, os puedo asegurar que es de los mayores en los cuales tienen gran cantidad de datos. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado una cantidad de datos que antes no teníamos ni la más remota idea de poder llegar a manejar algún día. temas de imagen médica, tecnología de estas que hemos estado hablando, de apps, de wearables, de redes sociales, de información de pacientes, temas ómicos, que luego veremos un poquito. Todo esto ha generado una cantidad de información que, además de que no podemos manejarla con las herramientas tecnológicas de antes, porque una hoja Excel o una base de datos cualquiera no nos va a servir para toda esa cantidad ingente de información. Además, tienen unas aplicaciones que ni siquiera las íbamos a conocer o que todavía no nos dábamos cuenta de ello o que van a surgir. Además de la práctica clínica, va a tener una aplicación en salud pública. Lo estamos viendo con esta pandemia de la COVID-19, pero también para investigación y para medicina traslacional que tenga que ver con otra serie de disciplinas científicas. Y para recoger todo ese valor de los datos, hace falta realizar una valoración, un análisis, una integración de datos y después realizar una interpretación. Estos procesos que parecen tecnológicos y que un profesional sanitario no debería participar en ellos es completamente al revés. Tiene que tener el conocimiento claro de cómo se generan esas bases de datos porque son los propios datos con los cuales él va a trabajar posteriormente. Tiene que saber cuáles son los requerimientos iniciales, tiene que conocer cuál es la calidad del dato que se está introduciendo. Si dejamos en manos de tecnólogos y de tecnología todos estos procesos y estos proyectos, no van a llegar a buen puerto. Tienen que estar apoyados tanto por los profesionales como por los líderes de estos proyectos profesionales. El siguiente. Como veréis, estoy haciendo un camino. Si tenemos los datos, ¿después qué va a ocurrir? Pues que vamos a tener una gran cantidad de algoritmos, de inteligencia artificial. Mirad, estos son los dispositivos que utilizan inteligencia artificial y que han sido aprobados para fines médicos por la FDA. Hay absolutamente en todas las especialidades, sobre todo en radiología, pero también cardiología, neurología, medicina interna, oftalmología, oncología. Vosotros pensaréis, estos algoritmos, todo esto es muy complicado, es muy complejo. Bueno, evidentemente hay una ciencia, que es una ciencia matemática, con la cual se aplican estos algoritmos, pero también tiene que haber la ciencia médica que los apoye. Este artículo que os traigo a mí me resultó muy inspirador. ¿Qué necesitan los estudiantes de medicina, y podemos decir estudiantes o profesionales sanitarios? ¿Saber sobre la inteligencia artificial? Pues necesitan saber, al menos según este estudio recogido, tres cosas. Una, a diseñarlo. A identificar cuándo una tecnología de inteligencia artificial es apropiada en función del contexto clínico o de los resultados, si van a ser significativos o no. Segundo punto, a interpretarla, a comprender bien de dónde provienen las fuentes, si son fuentes fiderignas, si hay sesgos en las fuentes, si se puede aplicar o no clínicamente ese algoritmo. Y finalmente, el tercero, creo que algunos de vosotros seguramente conoceréis que una de las mayores problemáticas era que los algoritmos eran una caja negra, que no se había ninguna explicación de por qué daba ese resultado. Eso en medicina no va a pasar, os lo puedo asegurar. Van a ser explicativos. Y los profesionales van a tener que saber explicar, tanto a otro profesional como a un paciente, cómo se ha hecho este algoritmo o cómo este algoritmo ha conseguido ayudarme a realizar este diagnóstico, este tratamiento, etcétera, etcétera. Es muy importante. No es un futuro inmediato probablemente, pero es un futuro muy cercano. Y vamos un poquito más allá. Vamos hacia una serie de tecnologías llamadas emergentes. Esta es una clave que la podemos tener lejos en el tiempo, pero no me gustaba dejarla fuera. Las tecnologías emergentes son aquellas tecnologías que no tienen un uso habitual, pero que quieren provocar unos efectos sociales o unos efectos económicos significativos. Ese es un esquema, un high cycle, es el ciclo en el cual una tecnología, según una gran consultora, Gartner, va a dibujar sus expectativas. Bueno, ahí hay muchas tecnologías que no vamos a llegar a conocer nunca, que no van a ponerse en práctica nunca, pero también es bueno saber que algunas de ellas sí se están haciendo. Y lo que antes era una tecnología emergente, ahora ya lo tenemos. Os voy a traer cuatro ejemplos muy sencillos y creo que vosotros conoceréis algunos de ellos y su aplicación que se está produciendo poco a poco, pero que va a ir a más en el ámbito sanitario. La realidad virtual, la realidad aumentada, para formación médica, para formación de profesionales, la realidad virtual y la realidad aumentada está teniendo un gran éxito para rehabilitación, para enfermedades mentales, hay una serie de especialidades las cuales se están aprovechando de estas tecnologías. Impresión 3D y bioimpresión. En Europa pasado, en Latinoamérica también, nuestra pandemia, la pandemia de COVID, nuestra en el mal sentido de la palabra, perdonadme, pues hemos visto cómo se creaban pantallas protectoras a través de impresoras 3D que lo hacían aficionados o gente profesional que trabajaban en este aspecto. Pero no solo eso, hay modelos anatómicos para cirugía, hay para temas de rehabilitación e incluso la bioimpresión. Se está trabajando en temas como biomateriales, crear tejidos o artificiales o naturales en base a técnicas de impresión 3D. La genómica, la genética de consumo, una de las partes que mayor cantidad de información, o una de las especialidades, iba a añadir a la consulta sanitaria o la consulta médica es la genómica. Está lejos todavía el día en que llegue hasta el ámbito clínico, por lo menos de forma general y masiva. Pero hay que tener en cuenta de que ahora mismo el coste de secuenciación de un genoma es muy mínimo. Con lo cual es muy fácil que empiece a haber proyectos que ya hay a nivel nacional de realización de secuenciación masiva para tumores, por ejemplo. Y la genética de consumo, esa genética que te llega al hogar y que es capaz de darte alguna serie de información respecto a la posibilidad que tienes de tal o cual enfermedad. Y el blockchain, que os sonará quizá un poquito más lejano. Bueno, también se está haciendo cosas alrededor del blockchain en sanidad, sobre todo a la hora de asegurar el dato. Voy finalizando. Quiero hacer mención a las grandes compañías tecnológicas. No podemos quitar la mirada de algo que está ocurriendo. Y es que las grandes compañías tecnológicas, estas cuatro y algunas más, y en el ámbito de China, por ejemplo, también está ocurriendo lo mismo. Google, Amazon, Apple, Microsoft, están trabajando muy fuerte en el sector healthcare. Y están trabajando cada una de ellos con sus fortalezas o sus debilidades. Y hasta cierto punto está siendo una amenaza, por así decir, por el poder tecnológico que va a llevar. Nosotros ahora mismo sabemos que tanto Google como Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, tienen un gran poder dentro de nuestra sociedad. Dentro de una sociedad que realmente está tecnificada y digitalizada. ¿Va a poder ocurrir lo mismo en el ámbito sanitario? Yo, sinceramente, no quiero responder a esa pregunta ahora mismo. Yo creo que sí, pero solo es una creencia, evidentemente. Hay que tenerlos siempre vigilantes. Hay que estar con un ojo en qué acciones están realizando, qué servicios están poniendo en marcha, qué tecnologías nos están llevando hasta los ciudadanos, porque es una de las partes esenciales por las cuales el ciudadano te va a acabar empujando. Finalizo la penúltima. ¿A qué nos está llevando todo esto? A que haya unos nuevos modelos sanitarios. Y quiero daros solo dos de los que considero que son los más importantes. Está creciendo y va a crecer un modelo basado en el paciente, en el ciudadano, en lo que nosotros vamos a querer obtener de los servicios sanitarios, de nuestros servicios de salud. Y vamos a querer que los proveedores médicos nos ofrezcan capacidades digitales, que nos faciliten, mediante herramientas digitales en las cuales nosotros somos muchos, esas capacidades. E incluso en aquellas en las cuales no lo seamos, que haya un cuidador, una persona que nos ayude, nos enseñe, lo van a exigir. Y eso va a significar que los servicios de salud, los hospitales, los servicios sanitarios, van a sacar la mirada interna que tenían dentro de sus cuatro paredes y van a mirar hacia afuera, hacia el paciente, hacia el ciudadano, hacia el cuidador, hacia el familiar, incluso hacia otros profesionales. Ese va a ser un cambio que va a significar unos nuevos modelos y va a haber otro segundo nuevo modelo, en mi opinión, que este está bastante claro que va a ocurrir, que va a llegar dentro de poco. Y va a ser que vamos a tener que empezar a medir los resultados en salud, pero no los resultados de cuántas cirugías, cuántas visitas, cuántas atenciones, cuánto medicamento. No, los resultados en salud para el paciente. Y ahora ya tenemos datos, todos esos datos que teníamos antes, vamos a tener que utilizarlos para decirle al paciente, o para que nosotros podamos medir, estos han sido los resultados que has obtenido. Y evidentemente, si el paciente va a querer que sus resultados sean los primeros y que se midan y que se utilice algún servicio o algún modelo de servicio en función de esos resultados, también va a llegar un pago de resultados en salud. Un pago en función de los resultados, algo que no se está dando, por lo menos en Europa y creo que en Latinoamérica tampoco, pero que habrá que tenerlo en cuenta, porque esos cambios tecnológicos, como son tecnológicos y también disruptivos, van a cambiar modelos. Y ya finalizo con mi décima y última clave. Todo esto que nos has contado, José Miguel, puede estar súper bien, pero ¿qué pasa con la educación y con la formación digital sanitaria? ¿Cómo la hago? Lo que está muy claro es que a la velocidad a la que se producen ahora los cambios tecnológicos, nos están obligando a que seamos ágiles, curiosos y en constante formación. Bueno, pues tengo buenas y malas noticias. Buenas noticias es que hay una conciencia por parte de servicios de salud a nivel general de países, de ciertos países, que saben y son conscientes de que su cambio tecnológico pasa por formar a sus profesionales en el ámbito de las tecnologías y que pasa por formarlos desde un punto de vista básico, pero también desde un punto de vista conceptual o de liderazgo. Porque ellos se han dado cuenta de que, aunque puedas cambiar los hábitos de una serie de profesionales de la salud, tiene que haber un liderazgo y ese liderazgo tiene que estar impulsado por la educación y por la formación sanitaria. El NHS lo está haciendo y hay iniciativas en países, en Noruega, en Canadá, a este respecto. Incluso las asociaciones médicas, como por ejemplo la AMA en Estados Unidos, están tratando de ayudar a que sus profesionales médicos puedan seguir realizando, o mejor dicho, tengan acceso a una formación para todo lo que hemos estado contando. Participar en proyectos, diseñar proyectos, diseñar herramientas, estar cerca del paciente, observar los datos, saber de qué estamos hablando, cuándo estamos poniendo en marcha unas herramientas digitales. Modestamente, desde Curay Salud y Neava Formación, también hemos lanzado una serie de cursos hacia el profesional de la salud en el siglo XXI. Son unos cursos que pueden ser interesantes y que es una forma de cumplimentar muchas de las formaciones no digitales que se están realizando en el ámbito sanitario. Concluyo mis 40 minutos que tenía prácticamente con vosotros con cuatro conclusiones. Una, la asistencia sanitaria va a estar muy centrada en un futuro cercano y ya inminente y tutelada por pacientes, por cuidadores, por ciudadanos y por los profesionales sanitarios. Va a estar cerca de ellos. Ya no va a ser muy sencillo o va a dejar de ser muy sencillo que se creen herramientas o se creen servicios sin contar con profesionales o con los propios pacientes. Vamos a ir a una sanidad de las que le llaman las cuatro P's. Es preventiva, predictiva, personalizada y participativa. Y eso va a ser posible por la tecnología y por los datos. Y va a tener que haber una relación entre todos los participantes del sector. De hecho, creo que lo estaréis viendo con las iniciativas que se están realizando en diversos países a nivel de legisladores, pero también a nivel de los propios servicios de salud, con profesionales, con la academia, con las universidades, con todos los ámbitos formativos y con las compañías tecnológicas. Si os estáis dando cuenta, cada vez hay una mayor interrelación entre todos estos participantes. Y eso va a llevar a que los perfiles de estas personas tengan que tener muchas capacidades, no solo en el caso sanitario, capacidades sanitarias, sino también otras muchas. Y finalmente, nos vamos a encontrar con que va a haber servicios digitales, tanto para los pacientes como para los profesionales, pero sobre todo basados en valor. Hay que esos servicios tienen que dar un valor, proveer un valor, o bien al profesional, o bien al paciente. Hasta aquí. Muchas gracias por estar ahí, por haberme escuchado, por haberme invitado a Magraux Hill. Y creo que, Eric, ya es tu turno. Y muchas gracias, José. Realmente muy interesante. Realmente muy resumido. Todo perfecto. Y ya comenzamos a tener preguntas. De hecho, ya nos habían surgido desde un día anterior. Nos empezaron a escribir por correo. Te voy a leer la primera, que es de Fernando Blandón. Dice, ¿para un estudiante es necesario obtener acceso a las plataformas digitales de paga para actualizar su formación médica, o basta con las bibliotecas digitales de acceso libre? Yo, desde el conocimiento que tengo de cómo se realizan las formaciones en el ámbito digital, en los estudiantes, yo creo que hay dos aspectos. Y las siguientes preguntas que antes me has enviado también, Eric, tienen relación con lo que te voy a decir. Por un lado, mi opinión es que tanto la formación tecnológica como el uso de esas plataformas tecnológicas para formarte, porque la formación presencial muchas veces no va a ser posible, tendrían que ser fomentadas y distribuidas de alguna forma, o bien desde servicios sanitarios, o bien desde academia, o bien desde cualquier otro entorno en el cual tenga una cierta responsabilidad en la formación de los profesionales. Es decir, los profesionales sanitarios van a tener que formarse de tecnologías sanitarias. Cómo lo hagan, utilizando una plataforma u otra, o utilizando un contenido u otro, es algo que no pueden dejar de lado tanto la academia como los servicios de salud. Con eso yo creo que respondo a todas estas preguntas alrededor de si el acceso a la información, etcétera, etcétera. Ok, perfecto, perfecto. Esta silla viene ya de aquí del chat. Nos pregunta Angélica Pineda, solo para confirmar, hoy día, ¿cuál es la situación digital en Europa a nivel hospitalitario y educativo? Me refiero a capacitación del personal médico y docente, respectivamente, así como red de internet, velocidad, conexión, etcétera. Bien. Europa tiene una gran diversidad de países. En general, aunque hay una cierta uniformidad, los países nórdicos tienen una mayor capacidad tecnológica para poder brindar estos temas que decía respecto a herramientas tecnológicas, ya sea conexión a internet, etcétera, etcétera. En otros países, España está bastante bien en este aspecto y actualmente, el caso concreto de España, uno de los ejemplos que puse anteriormente era que la telemedicina seguía siendo uno de los puntos a los cuales querían potenciar y seguir potenciando. Hay unas redes de comunicación muy bien tejidas, tanto en España como en el resto de los países, lo cual posibilita el hecho de que se puedan realizar servicios y herramientas basándonos en esas redes de comunicación. En el tema educativo, ahí tenemos otra deficiencia, por lo menos en España, y que se ha visto a raíz de este confinamiento al que hemos tenido que sufrir como país y el resto de los países europeos, o bastante de ellos, en los cuales, si bien las comunicaciones son óptimas, lo que no hay son herramientas que te permitan realizar una realización de una clase o una relación formativa, una formación y unas herramientas directamente homologadas en ese aspecto. Con lo cual, digamos que a nivel hospitalario podemos decir que la comunicación y las herramientas es buena y a nivel educativo no tanto. Respecto a la capacitación del personal médico y docente, lo que en términos generales también existe esa doble vertiente, una vertiente que es la de, como tampoco existe una formación ni reglada, ni siquiera cercana a ello en tecnología, tanto para sanitarios como para docentes, pues estamos con que aquella persona que tiene mayor facilidad o que tiene mayor interés se maneja mejor en ciertas tecnologías y otros no tanto. En el ámbito sanitario, nuestros profesionales sanitarios, la media de edad en algunos casos es avanzada y se nota que la alfabetización digital es un poquito deficiente en algunos casos. Pero, en cambio, las nuevas generaciones, tanto como estudiantes como nuevos profesionales, vienen ya con mayor capacitación tecnológica. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos un poquito más de preguntas. Mira, aquí es de María Angélica. Dice, ¿cómo lograr que se abandone la resistencia, aprovechar la telemedicina como una herramienta de atención oportuna y rápida, sobre todo a mejor precio? ¿Cómo lograr que se abandone la resistencia, aprovechar la telemedicina como una herramienta de atención oportuna y rápida, sobre todo a mejor precio? Bueno, lo primero de todo es que tenemos que tener herramientas para poder hacerlo. Tenemos que tener redes de comunicaciones, tenemos que tener formado al profesional sanitario, formado a los pacientes o los cuidadores, o si vamos a hacer telemedicina entre profesionales sanitarios, algo que se utiliza mucho en Europa y en España, a nivel de atención primaria o atención médico de familia, por decirlo, y médico especialista, en el cual hay un intercambio a nivel tecnológico de información que es un intercambio que es usual, por así decir. Entonces, una vez que si realmente tenemos esa capacidad de redes de comunicaciones y de herramientas, ojo, que estén validadas y certificadas para no tener problemas de seguridad o problemas de privacidad de datos. Una vez que tengamos eso, lo siguiente que tenemos que conseguir es, por lo menos mi opinión, y aquí en España y creo que en Latinoamérica también, sería crear una legislación que facilitara que ese medio de comunicación además fuera un medio en el cual el profesional sanitario se sintiera seguro y confortable realizando su prestación sanitaria. ha habido muchas reticencias a la hora de utilizar telemedicina por parte de profesionales sanitarios porque no quedaba muy claro si había una cierta seguridad respecto a esa actividad o esa acción sanitaria, vean, sea diagnóstico, una mejora de tratamiento, etcétera, tuviera toda la seguridad factible. Para eso la legislación es muy importante. Tenemos que crear un entorno en el cual sea primero fácil, tengamos las herramientas y seguro haya una seguridad para el profesional de que no tiene ningún riesgo por realizar esa acción y al mismo tiempo esa legislación que proteja al paciente o al ciudadano que va a realizar ese acto de telemedicina pues eso pues con una seguridad respecto a que sus datos no van a ser van a viajar por muchos sitios y van a tener unos problemas de seguridad o de privacidad. Entonces ambas cosas para mí me parecen esenciales y luego tendríamos la tercera derivada que ya comentaba respecto al coste. Realmente el coste evidentemente además produce un ahorro y produce hay que hacer una inversión y también tiene que ser recompensado el profesional sanitario por realizar esa consulta que antes la hacía presencialmente y ahora la hará de forma telemática. Ok, perfecto. Pues tenemos una última pregunta. Aquí dice Josefina Torres si formamos médicos con el uso de tecnologías ¿cómo accederán los pacientes que carezcan de ellas? El acceso a las consultas a relación médica. Ah, claro, el acceso a las consultas a relación médica. Sí. Bien, vengo un poquito a contestar la anterior y es que necesitamos esas herramientas tecnológicas. España es uno de los países de Europa que tiene mayor cantidad de fibra óptica de alta velocidad instalada con lo cual el hecho de realizar telemedicina es bastante por así decir sencillo. Prácticamente en cada hogar hay un dispositivo hay internet o hay un teléfono móvil. Evidentemente en España también ocurre que hay pacientes que no acceden a esos medios digitales por dos motivos o bien porque económicamente no pueden tenerlo no pueden tener acceso a ello o porque no están alfabetizados digitalmente no saben utilizar esas herramientas. Es un problema complicado y grave y es un problema que solo tiene una solución y la solución es política social y nacional como estado no se puede dejar a un 20% o un 23% de población sin acceso a un médico porque no tenga una comunicación telemática o porque no tenga un dispositivo. Entonces hay que facilitar esa posibilidad o hay que facilitarlo a través de un cuidador o a través de alguna serie de servicios de atención en el hogar o de servicios de atención a las personas que lo más necesitan pero no es algo que se pueda acometer individualmente por eso digo que la legislación los legisladores nuestros gobernantes y nuestra sociedad se lo va a exigir va a exigir que esas personas tengan la misma capacidad de poder llegar a un profesional sanitario que la que puede tener cualquiera de nosotros. Excelente José realmente creo que fue una sesión muy interesante estamos aprendiendo demasiado y pues realmente nuevamente gracias a todos los participantes por haber asistido a esta sesión les recordamos nuestras redes sociales para que puedan estar pendiente de las siguientes sesiones y pues nuevamente José gracias por haber estado hoy con nosotras Un placer y hasta la próxima saludos a todos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!